Muy buena gente, soy Laiva y en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre el PVE de The Ender Scrolls Online. ¿Qué es el PVE en The Ender Scrolls Online? ¿Y qué podemos hacer con el PVE? Pues mirad, el PVE directamente es jugador contra el entorno, o de otra manera, jugador contra la máquina, para que nos entendamos mejor. ¿Qué tipos de PVE tenemos? Pues bueno, tipos de PVE, voy a entrar en el mapa, para que veáis, por decirlo de alguna manera, puede ser entre un 80 y un 90% del juego es PVE. La única zona que es PVP es Zilodil. Todo esto que encontramos aquí dentro, esto es PVP. Dentro de aquí, pues tenemos una zona que se llama Imperial City, que eso también es PVP. Pero todo lo que es, todo lo que nos alejamos, el centro es PVP y todo alrededor PVE. ¿Qué quiere decir? Que todas las misiones que hagamos aquí son PVE. ¿Vale? No vamos a matar a nadie que no sea nuestro, que no sea la máquina. ¿Vale? Pues sabiendo que las misiones son PVE en todas estas zonas, ahora vamos a hablar sobre las Dungeon y las Trials. ¿Qué tipos de Dungeon tenemos? ¿De cuántos personajes? Y todo. Bueno, podemos hablar primero de las Dungeon de un personaje. De eso no necesitamos ir solos. Son las Dungeon públicas. Por ejemplo, yo me he acercado aquí, todo lo que sea, el icono esté aquí, ese icono de la cueva, ese icono de la cueva es una Dungeon pública. O, entramos en la leyenda y lo veremos. ¿Veis? Public Dungeon. Esa especie de cueva. Esto es una Dungeon que la podemos hacer solos, no nos hace falta nadie. Son un poco más complicadas, bueno, son un poco complicadas, pero en solitario se pueden hacer perfectamente. Tenemos lo mismo, tenemos los bosses, nos tira el equipo, también tenemos un Skill Point, Skill Point se llama, no, espera, ¿cómo se llama? Para deciros mentira, los Skid Hearts también tenemos dentro por completarlas, y bueno, tenemos nuestra misión ahí dentro y todo. Esta sería una Dungeon de una persona. Luego tenemos también, teníamos aquí, teníamos las Delve, las Delve son mucho más sencillas, esto es una cosa que no estamos encontrando por el mundo. Aquí tenemos, mirad, a ver, aquí, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, esto se puede hacer perfectamente en solitario y sin ningún problema. Tanto las Delve como las Dungeon Publicas nos podemos encontrar gente dentro. Yo os recomiendo que si queréis hacer las Dungeon Publicas, pues directamente entréis dentro. Si queréis hacerlas rápido, armáis un equipo y vais y lo roseáis todo, lo liquidáis todo, sin más rápido. Pero que tú te aburres si quieres hacerlo, perfectamente, puedes hacerlas. Yo las hago y si voy con tanques me cuestan porque pego nada, mirad, uy, que sencillo eso. Ves, mirad, uno que se va a hacer una Dungeon Public, ¿veis? La gente las hace sin ningún problema. Esto sería las Dungeons de un jugador. Ahora nos vamos a las Dungeons de cuatro jugadores. Entonces, tenemos varias maneras de poder acercarnos, de hacerlas, un poco todo genérico. Mirad, a partir del nivel 10 ya podemos entrar en Active Defender. En Active Defender entramos en Dungeon Fender y ya tenemos las random, aleatorias y las específicas. Conforme vamos subiendo nivel o nivel de Champion, aquí ya directamente nos va a dejar poder hacer unas o hacer otras, según nuestro nivel que requiere la Dungeon. Y aquí directamente clicarías aquí, por ejemplo, clicarías aquí y ya es aleatoria. Ya me ha encontrado. Al ser tanque directamente entras cagando leches. Pues las Dungeon aleatorias y las específicas son en grupos de cuatro. Un tanque, un healer y dos DPS. Dentro de las Dungeon de cuatro personajes tenemos las normales y las veteranas. Las normales son bastante sencillas. Las de los DLC se complican un poco a veces, pero bueno, son bastante sencillas. Y las veteranas están las que todo el mundo puede hacer, que pagas el juego de primeras y te las dan. Y luego están las de DLC. Las normales son sencillitas, tienen su temática, tienen su manera de hacerse. Pero las veteranas, las de DLC, hay algunas que son jodidas de cojones. Si no haces lo que tienes que hacer, no pasas ni una. Porque la verdad es que se complican. Y solo que uno no sea atento, muerta la raid. Vale, pues ya sabemos cómo hacerlas directamente, pero podemos hacerlas de otra manera. Si os gusta ser más aventureros, queréis ser más convoyantes, pues bueno, podéis hacer... Os podríais venir directamente aquí, los cuatro compañeros en montura, estaríais dentro del grupo. Bueno, y podéis entrar aquí directamente y las hacéis. O directamente, si clicamos aquí encima, nos va a teletransportar dentro de la mazmorra. Y ahora me voy a preguntar, ¿la puedo hacer solo? Yo os diría que no. Siempre que no seáis una bestia parda con 810 de Champions, equipo espectacular... Pues sí, es así porque yo me he encontrado con gente que... Incluso hasta con veteranas, haciéndolo el solo, por decirlo atrás y aquel pegando y matándolo todo, pues sí. Pero de primera os diría que no, porque hay que machacar y hay que hacer las cosas bien hechas. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre las tréals. Las tréals, ¿qué son? Es una dungeon también más complicada, mucho más grande y de muchos más personajes. Las tréals realmente ahora no recuerdo. Yo hice al principio unas cuantas y ahora hace mucho tiempo que no hago, porque bueno, nunca llegamos al cupo. No sé si eran de 10 o de 12 personajes. Creo que eran dos tanques, dos healers y no sé si eran 6 DPS o 8. Ya no lo recuerdo exactamente bien. Y eso, lo mismo. Abrías el mapa y te vendrías aquí directamente. Podemos ir a hacerla, ya directamente el vídeo ya le queda poco en ese aspecto. Pues mirad, nos iríamos a hacer la trial. Ya seríamos en el grupo de 10 y todo esto, pues nos meteríamos ahí, iríamos ahí, nos daría una misión y bueno, aquí a pie iríamos el equipo. Bueno, pues ya os he hablado ahora mismo de las tres cosas de lo más importante del PVE, que son las misiones, las dungeon públicas. Os he dicho otras cosas, pero igual son 5 o 6, perdonadme. Las dungeon públicas, las Delve, las dungeon aleatorias, las específicas y las trial. Todo eso es el mundo del PVE que podemos nosotros tener aquí en The Elder Scrolls Online. Mirad, yo estoy aquí y no voy a entrar, me van a matar si entro duro el respirar ahí dentro. Bueno, pues bueno gente, os he hablado un poco sobre el PVE, espero que os haya gustado el vídeo, espero que me sigáis subiendo más cositas, subiendo cosas más interesantes. Y bueno, un me gusta, un like, un comentario, pues bueno, siempre se agradece, siempre uno se pone contento. Y bueno, espero que me ayudéis a crecer con el canal. Pues bueno gente, nos vemos en otros vídeos y hasta otra.